Lo que yo quiero deciros, que es lo que he dicho dentro, que estamos en un momento importante y que solamente con la unidad de la izquierda podemos cambiar esta situación. Yo sé que eso es complejo, que muchas veces nos dividen muchas cosas, pero os voy a decir algo que ocurrió en el siglo pasado y que era el grupo de bandoleros de José María Tempranillo, llamado Bandoleros, cuando se ponían Sierra Morena, que los carrosos que entraban para Andalucía tenían que pagar un impuesto, yo digo, no hacían tantos congresos, no hacían tantas reuniones, no se fiaban las comas ni en los puntos y la verdad que no se peleaban quién iba adelante en el caballo o el último, ni en la pancarta ni en la pancarta. Tenemos que ser más prácticos, la izquierda, porque la única forma que tenemos para vencer es con la unidad. Se habéis dado cuenta que desde el 2007 hasta la fecha, cuando nos anunciaron la crisis económica, todos los sectores de la población se han movilizado, todos. Las mareas verdes, las mareas blancas, sean los sanitarios, sean los educativos, sean los jornaleros, sean la gente que llevan sedes pedidos por los seres, sean empresas en crisis, es decir, los mayores, todos se han movilizado. Pero el boletín oficial del Estado, controlado por el Partido Popular, se reúne todos los viernes. Y ese boletín oficial del Estado, cada vez que se reúnen los viernes, hay que echarse a temblar porque es para robarle, quitarle al pueblo todos sus derechos. Todos sus derechos. Y no solamente le están quitando derechos a los parados, le están quitando derechos a los funcionarios, le están quitando derechos a todo el mundo, a todos los sectores. Hay 400.000 autónomos que se han arruinado en el Estado español. 400.000. Han echado a la calle, cerca de 400.000 familias han desahuciado de sus casas. El paro, 6 millones. En Andalucía y Extremadura mucho más porque estamos en el sur y hay una situación más precaria y peor que el resto. ¿Cómo podemos nosotros combatir esta realidad? Se combate con la movilización, se combate con la unidad, se combate fundamentalmente uniendo a todo el mundo y tomando las calles. Porque los parlamentos del pueblo no son los despachos. Los parlamentos del pueblo no son los despachos. Porque ya sabemos los despachos, qué es lo que hacen los parlamentarios. Los parlamentos del pueblo son la calle y las plazas. Pacíficamente tenemos que tomarla. Con una gran marea humana. Todo el mundo. ¿Se imagináis millones de personas que nos levantemos un día y le digamos a estos políticos corruptos y vergüenzas, chorizos que no representan a nadie? ¡Que se le acabó el tiempo! Tenemos que decirle que se le acabó el tiempo. Que ya han tenido ellos todo el tiempo del mundo. Que han tenido nuestros votos. O los votos de más de 20 millones de ciudadanos. Estos partidos, tanto el PSOE como el Partido Popular, son dos partidos que han tenido el voto del ciudadano. Pero ustedes saben igual que yo, que nadie con su voto ha autorizado para que haya 6 millones de parados. Nadie con su voto ha autorizado para que haya reforma laboral. Ni para que privaticen la sanidad. Ni para que haya corrupción. Ni para que destaucien. Ni para que le quiten el cheque de bebé a las madres. Nadie con su voto ha hecho eso. Por lo tanto, estos partidos, cuando se presentan unas elecciones, prometen en una campaña electoral un programa y hacen lo contrario, son ellos los ilegales. Ellos se sitúan en la ilegalidad ética y moral. Y el pueblo está legitimado para salir a la calle. Estamos legitimados para salir a la calle. Y por eso... ¡Dale humo ahí! ¡Dale humo! Por eso es muy importante. Y por eso, nuestros sindicatos, sindicatas de nuestros trabajadores, modestamente, porque somos un sindicato pequeño, evidentemente en organización, pero con grandes deseos de entusiasmo colectivo para acabar con esta situación. Nosotros en Andalucía hacemos los cortes de carretera, o ocupamos los aeropuertos, o incluso ocupamos los bancos y los banqueros. ¿Por qué ocupamos los bancos? No para quedarnos con el dinero, sino para que no se los lleven, para que no sigan robando, y para señalar a los culpables. Y cuando hacemos la ocupación de finca, es porque la finca está en manos de los terratenientes en Andalucía. El 50% de la tierra está en manos del 2%, que solo se dedican a cultivar aquellos cultivos que les benefician, para recibir las ayudas de Europa, que están recibiendo, que es el per de los ricos, y nadie dice absolutamente nada. Y cuando ocupamos el mercador y el carrefú, no es para robar, coño, es para denunciar, es para que se lleven un desatranjaje. Y cuando hacemos la marcha, porque queremos que marche la economía, y que marche el trabajo, y no marchen simplemente nuestros jóvenes al extranjero a buscar trabajo, que todas las cabezas mejores pensantes se están buscando un trozo de pan en otro lugar. Por eso dice el Partido Popular, es que el paro ha disminuido en 150.000, se han ido 300.000 al extranjero, ¿cómo no va a disminuir el paro? Y se han ido que en la Seguridad Social hay un montón de miles de personas, menos que están en la Seguridad Social, ¿cómo hay menos afiliados a la Seguridad Social y habéis dado más trabajo? ¿Qué es trabajo clandestino? ¿Cómo habéis dado el trabajo? ¿Embustero? Que se hay una embustero. Por eso estamos organizando las marchas, las marchas hacia Madrid. ¿Se imagináis que de Extremadura salgan cientos y cientos de personas, que todos los barrios, que todos los pueblos, que todas las fábricas, que hay pocas en Extremadura, pero las fábricas, las que quedan con las que hay, que todo el mundo se entere, que todo el mundo se ponga a trabajar en este entusiasmo colectivo para decirle ya a estos gobiernos que se les acabó, porque no estamos de acuerdo en que se pague la deuda. Se está pagando 50.000 millones de euros. ¡La deuda! Pero mire usted, ¿la deuda quién la ha hecho? ¿El albañil? ¿El jornalero? ¿El campesino? ¿O los banqueros? ¿O los ricos? Pues si la han hecho los ricos y los banqueros, que ellos la paguen, que no la pague el pueblo. ¿Por qué tenemos que pagarlo con la sanidad? ¿Y por qué tenemos que pagarlo con la educación? ¿O por qué tenemos que pagarlo con los funcionarios? ¿Por qué tenemos que pagar la deuda? ¿De los banqueros y la irresponsabilidad de los banqueros? Fíjese usted en una sociedad como la nuestra. Que el presidente del Tribunal Constitucional tuvo que demitir por corrupción. Que el presidente de los empresarios está en la cárcel por corrupción. Que el Partido Popular, todos los ministros del Partido Popular, tienen sobresuelto a través del cajero del Bárcena, ilegales. Que resulta que en Andalucía, el tema de los jeves, robando dinero. Ustedes saben, una sociedad de esas características, que lo están ejerciendo, los empresarios, los banqueros, y nuestros políticos, es una sociedad enferma, que hace falta curarla, no con aspirina. ¡Hay que meter el viturín! ¡Apunto! Y está bien con eso. Eso es el pueblo. El pueblo que puede hacer eso. El pueblo es el quinto, el pueblo es el quinto, el pueblo es el quinto, la unidad y el pueblo. Y la unidad, no en base a la Biblia, ni a un testamento, la unidad en base a tres, cuatro cosas fundamentales. Tres, cuatro cosas fundamentales, la unidad. Después ya iremos construyendo lo que queramos construir, en base a los tropezones que pedimos, que empecemos a dar. Porque siempre nos dicen, ustedes que queréis una sociedad comunista, o queréis una sociedad pro-cubana o pro-vietnamita. No. Queremos una sociedad justa, donde la economía esté al servicio del ser humano, donde la democracia sea real, y no por unos cuantos. Queremos que la sociedad sea feliz, no sufra. Queremos realmente que nuestros hijos tengan futuro, tengan garantizado la enseñanza para el mañana. Tenga garantizado la sanidad, tenga garantizado una vivienda. No puede haber tres millones de viviendas vacías en el estado de Ecuador y la gente sin vivienda. No puede haber eso. Por eso es muy importante la unidad y la pelea. No hay otra cosa, no hay otra posibilidad. La unidad y la lucha. Y yo creo que el 22 de marzo, si somos todos conscientes y trabajamos todos para que realmente en Madrid podamos llegar a la columna de todos los lugares y bloquear a Madrid enterito el poder del estado allí, bloquearlo pacíficamente y decirle al gobierno que se acabó el plazo. Ya ha tenido bastantes oportunidades. Tú no decías que iba a crear puestos de trabajo, tú no decías que ni iba a subir el IVA, tú no decías que realmente ni iba a controlar la subida de la luz y el gas, pero ¿cómo la va a controlar si estáis todos metidos, enchufados en la letredidad y en el gas natural? Todos los políticos son como los dinosaurios, terminan sus políticas y se meten en estos lugares para tener realmente el privilegio. Por eso es necesario la unidad y la lucha. Compañeros y compañeras, perdonad, mi garganta ya no puede más, pero sí os digo una cosa, mi corazón sí puede, mi alma sí puede y jamás van a ganar la justa lucha de los pueblos. ¡Viva la lucha! 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 Ellos piensan, ellos piensan, porque a nosotros nos están reprimiendo fuertemente y algunos policías y alguna Guardia Civil que nos conocemos desde hace muchos años nos llegan y nos dicen Cañamero, no tenemos más remedio que detenerte. Nos mandan. El juez nos manda. Evidentemente sé que cumplen una orden, cumplen su misión de trabajo y lo tienen que hacer. Yo contra la policía y contra la Guardia Civil no tengo absolutamente nada. En absoluto. Porque yo creo que el tema no es ni la Guardia Civil ni la policía, ni el que tiene en la porra. El problema es el poder político que nos representa, que no es del pueblo y además actúa en contra del pueblo. Y en el voto lo legitimamos, está legitimado, entre comillas, para que ellos después digan, hablen en nombre de la ley. Es que la ley, pues mire usted, la ley se cambia. O no se cambió la ley de la esclavitud. Y era legal, ¿verdad? Se cambió, ¿verdad? O no se cambió el sistema del feudalismo. Se cambió, ¿verdad? Pues ahora tenemos que cambiar el sistema capitalista que nos está llevando a la muerte lenta. Lo tenemos que cambiar. Y os digo, y con ello ya termino, porque hay mucha gente que piensa que con la represión a nuestro sindicato tenemos 800 procesados, nos piden un millón de euros de multas individuales y nos piden también 250 años de cárcel. Pero, os digo una cosa, a mí me han detenido en este año que estamos, en los últimos tres años, me han detenido seis veces. Pero tengo que decir que yo no he robado ni un céntimo ni me la ha llevado en un paraíso fiscal. Nada de eso. No he coido jamás una piedra para tirársela a ningún policía. Me enfrento realmente a una realidad cruda que vosotros estáis mirando. Realmente los parados, los desahuciados, etcétera. Y que hacemos lucha que a lo mejor la pueden llamar ellos radical. La palabra radical significa ir a la raíz de los problemas. Y realmente eso es lo que hacemos. Porque la forma nosotros utilizamos la no violencia activa. Creemos en la lucha de Gandhi. Creemos en la lucha de Jesús. Creemos en esa lucha pacífica. Yo sé que otros intentan por todos los medios ridiculizar nuestra lucha. Ridiculizar y criminalizarla. Pero el sistema ha sido siempre así. Siempre. O es que cuando John Lennon revolucionó la música, no intentaron ridiculizarlo. O es que cuando Galileo dijo que la tierra no era redonda, dijeron que era un brujo. O es que cuando el camarón de la isla empezó a cantar flamenco decía que estaba desvirtuando el flamenco. O es que resulta que cuando nosotros luchamos no intentan por todos los medios ridiculizar nuestra lucha y nuestra protesta. porque el sistema intenta por todos los medios ante la opinión pública cargarse las razones del pueblo. Y yo creo que no han podido jamás ni podrán tarden un año, dos años el tiempo que haga falta. Pero igual que no pueden parar los rayos del sol ni pueden parar los rayos de la luna ni pueden parar el viento ni no van a salirse las olas del mar tampoco para dar las justas luchas de los pueblos. Tampoco para dar la justa lucha Compañeros y compañeras de la ciudad todos juntos podemos vencer toda la sancera y toda la izquierda junta la gente de buena fe los democráticos el 80%. Todos tenemos que unirnos campesinos autónomos pequeñas empresas todos juntos realmente pacíficamente para decir al gobierno que se le acabó el plazo. Ánimo y nos vemos en la pelea quien ha luchado. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido!